Muy bien, acá tenemos un ejercicio interesante, es corto, preciso y conceso Pero nos están preguntando para todo valor de X Esa fracción que está allí, ¿a cuál sería igual? Te invito a que pauses el video Tú puedes hacerlo de manera algebraica O puedes trabajarlo de manera particularizada Mete valor de X y ves cuál de las opciones cumple Aquí lo vamos a hacer de las dos formas posibles, ¿ok? Bueno, hay más maneras, pero vamos a hacer de esas dos formas como tal Pausa el video ¿Listo? Vamos a empezar Mi gente, al final tú tienes 4 elevado a la X Que le estás sumando 2 elevado a la X Y eso se divide entre 2 a la X Vamos a trabajarlo de manera algebraica primero, ¿ok? Esto lo puedes reescribir de cierta forma Vamos a ver cómo podríamos hacer eso Lo primero es que las bases no son iguales todas Estas dos si son igualitas, tú no puedes cancelar eso Por ejemplo, hay personas que agarran y ven que este está sumando aquí No les importa y cancelan y quedan con el 4 a la X Y el 4 a la X espera por ti en las alternativas Pero esa no sería la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Ahora, tú puedes meter valores de X aquí ¿Qué vas a hacer en tal caso? Tú puedes decir ciertos valores, pero no, ya va, ya va Vamos a hacer que esta base 4 sea la misma que la del 2 4 es 2 a la 2, el 4 Si el 4 está elevado a la X quedaría así ¿De acuerdo? Mira, 4 que es 2 a la 2 está elevado a la X Más 2 a la X Eso está dividido entre ¿quién? Entre 2 a la X, ¿ok? Potencia de una potencia Tú puedes agarrar, de hecho, puedes voltear esto como 2 a la X al cuadrado O multiplicar esto por 2X Yo lo voy a hacer de esta manera, ya vas a ver por qué Mira, si lo volteas, quedaría 2 a la X elevado al cuadrado Más 2 a la X sobre 2 a la X Si volteas esto, se puede hacer sin ningún problema Porque potencia de una potencia se multiplican los exponentes Y es exactamente lo mismo Entonces tú puedes decir, ya teniendo eso en cuenta Mira que aquí tienes 2 a la X elevado al cuadrado Y aquí tienes un 2 a la X solo Tú puedes aplicar factor común Si no lo percibes de una vez Mira, ¿qué pasa cuando tú tienes a al cuadrado más a? Tienes algo al cuadrado más otro término Tienes algo al cuadrado más ese mismo término Entonces aquí la a la puede sacar factor común Si a a al cuadrado queda una a Más esta a cuando la quitas queda un 1 Cuando tú multiplicas distributivamente a por a es a al cuadrado Y a por 1 es a Entonces, conclusión aquí Tú puedes agarrar y sacar factor común 2 a la X Donde 2 a la X ahora es A ¿Me hago entender? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que te toca? Si sacas factor común 2 a la X Si a este 2 a la X le quitas un 2 a la X Va a quedar otro Mira que 2 a la X por 2 a la X es 2 a la X al cuadrado Y luego, si a 2 a la X le quitas todo su término completo Queda un 1 Si tú multiplicas distributivamente Llegas a escribirlo de esa forma ¿Y qué tienes en el denominador? 2 a la X Allí sí puedes cancelar estos dos Porque hay una multiplicación involucrada No hay suma ni resta Por lo tanto, se cancela Y queda básicamente Que nuestra expresión inicial Es igual a 2 a la X más 1 Por lo tanto, si eso es así Estas dos expresiones son idénticas Y las puedes escribir de esta manera 2 a la X y le sumas 1 Que esto que está acá Para cualquier valor de X Es exactamente esta misma Vamos a probar con un valor de X A ver si es cierto Que es una de las alternativas Que te dije que podíamos utilizar Para resolver ¿Qué pasa si X vale 2? Para ponernos creativos Y meter más 2 en el cuento Sería 4 elevado al cuadrado Más 2 elevado al cuadrado Sobre 2 elevado al cuadrado ¿Cuánto da eso? 4 al cuadrado es 16 ¿Sí o no? 2 al cuadrado es 4 Y 2 al cuadrado aquí sería 4 16 más 4 daría 20 20 dividido 4 Eso da 5 ¿Será verdad? Esto dará 5 también 2 al cuadrado Porque X vale 2 Daría 4 más 1 5 Entonces Es cierto Que esas dos expresiones Son equivalentes Y si tú quieres Puedes probar con cualquier valor de X Eso se cumple La alternativa correcta Ya sabes cuál es entonces ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Nos vemos en el siguiente ejercicio Chao